Gracias compañeros, son los estudios ubicados exactamente en la entrada que conduce hacia la colonia Los Pinos, carretera que dirige hacia el oriente del país, donde aquí también se ha registrado una protesta por parte de los conductores de Los Brujitos, y es que ellos mencionan que van a estar realizando esta paralización de los autobuses durante todo este día. En este momento ya han llegado elementos de la policía, quienes de manera calmada los han desalojado, es por ello que se han movilizado a la entrada de la colonia Villanueva, donde nosotros rápidamente nos vamos a trasladar a este sector para llevarle reacciones con ellos, ya que aquí el congestionamiento vehicular está bastante pesado, y pues de buena manera se habló con ellos y ellos se han movilizado hasta la otra entrada de la colonia Villanueva, donde ya les mencioné que nos vamos a movilizar para conversar con ellos, porque es ahí donde ahora realizarán la toma y según lo que nos han mencionado, van a tapar por completo la calle, para que los vehículos no pasen con ruta hacia el oriente del país, tampoco del oriente del país hacia la Tegucigalpa. En breve, pendientes, porque vamos a tener un contacto completamente en vivo en este sector durante unos minutos. Gracias compañera Dilsi Paz, bueno, estamos mostrando donde hay congestionamiento, alteración del tráfico y...